Respecto a las declaraciones de Juan Carlos Romero, yo creo que más que nada, y hemos tratado su molestia de manera particular porque lo hemos escuchado en varias ocasiones, es más que nada últimamente a raíz de la nueva dirección del Instituto de Cultura, Física y Deporte, ha tomado medidas para que reciban becas o apoyos los atletas que realmente están demostrando tener forma deportiva, tener resultados deportivos. Él amenazó que iba a hacer todo este movimiento si yo no solicitaba que le aumentaran la beca o que le quitara más cargos de trabajar a cambio de obtener esa beca. Yo digo, bueno, pues la asociación solo propone, en base a la ley, un determinado número de atletas que cumplen con obtener logros y representatividad para Zacatecas. Igual ha obtenido logros importantes, pero en los últimos años ya no. Tal vez en base a eso le han bajado su beca, pero los montos yo no los pongo como asociación, los montos los determina, pues tal vez hasta finanzas del gobierno del Estado, en base al presupuesto que tengan para tal fin. Entonces, la molestia más grande de él es de que se le hayan bajado sus apoyos o sus becas de manera importante este año. Y yo digo, bueno, pues necesita trabajar mejor para obtener buenos resultados que le permitan escalar a tener mayores montos económicos de beca. Esto de las becas, desde mi punto particular de vista, ha pervertido un poco lo del deporte. Bueno, mire, yo en base le digo que él ha estado varios días, no solamente ahora, sino atrás, atendiendo esas peticiones. Él entiende, por malos manejos, que se apoye de manera equitativa a los demás atletas, que a vistas de él tengan menor calidad atlética. Él lo ha dicho, incluso, bueno, faltándole al respeto a los demás atletas, que pues son unos mediocres y que realmente la asociación debe de trabajar para darles apoyos casi a dos atletas. Uno, pues obviamente es él. Entonces, por ley yo le comento que no hay nada que me obligue a mí a darle, más que a otros atletas que se ganan su lugar o su pase a eventos donde él también participa. Para él, malos manejos es que a lo mejor se apoye a atletas juveniles. Cuando, pues, él dice, es que a mí me costó y hasta que fui campeón me apoyaron. Bueno, lamentablemente esa es la historia del deporte a nivel nacional. La cosa es que yo tratando de querer cambiar esa dinámica, pues apoyó desde los atletas juveniles hasta libres, incluso, hasta muy mínimamente, pero algunos máster. Para él eso, destinar el dinero a los demás atletas es un mal manejo. Usted lo mencionó, dice, bueno, es que de los porcentajes de los atletas pagas tus comidas, tu teléfono, viajes, este, entonces, le digo viajes. ¿Eso es verdad o es falso? No, es, este, es en falso. Una, el consejo que se forma por varios entrenadores, el consejo directivo son los que aprueban o desaprueban la solicitud que yo les hago de egresos. Uno de ellos es, este, el pago del teléfono mensual. Las comidas, pues, son las que, las que tenemos de reuniones con los entrenadores. O sea, no de que Dulce vaya e invite a su familia o sus amigos a comer y que de ahí se pague, sino, pues, de esa participan los entrenadores que asisten a las reuniones y que está aprobado por los, por ellos mismos, por los entrenadores. A lo mejor yo no le he puesto un monto que, ya sabes, ¿sabe qué? Pues, ahora no vamos a consumir 50 pesos, sino, bueno, de que hemos tenido reuniones en algunos restaurantes. Trato de que no se vea excesivo el gasto que consuma cada entrenador, pero tampoco le he puesto un límite de que solo consuma determinado monto. Y la mayoría se mide, la gran mayoría es consciente y, pues, a veces no pasa de que pidan su café y algún pastelito, una cosa así, pero pasa como que grandes banquetes o grandes festines no hay. De las decisiones, yo creo que él es alguien, pues, que ha mostrado ser muy estratégico, que tiene, pues, cierto nivel de conciencia como, como se mueven los demás atletas que están a su alrededor. Yo creo que siendo una figura del atletismo, por los logros que ha tenido en el pasado, más bien debería de aprovechar para unir. Él sabe que la sanción más fuerte que se puede aplicar en el atletismo es por tratar de desunirlo. Pero yo creo que a lo que él va es lo que está buscando, que tal vez diga que se conforme una comisión y que lo sancionen y que lo expulsen del atletismo. Es algo que no va a pasar porque es algo que él está buscando para poner de pretexto que por eso él no va a tener más representación por Zacatecas o más resultados. O que ya no puede tener resultados. Entonces, al contrario, si no puede pagar su afiliación de este año, yo se la pago, no la asociación, yo Dulce, se la pongo a él y hace dos periodos se hizo la convocatoria para la elección. Que hay equipos que crean que soy la opción para seguir al frente del atletismo, le digo eso. Sí, no, eso es válido. Si ellos terminan votando por ti, está bien. Entonces, ha estado abierto. La cuestión está, yo incluso le digo, inviten a la gente incluso que esté igual de inconforme. Formalícense y hagan su mesa y hagan su campaña, no sé, para convencer a la gente que ustedes son una opción. Al contrario, o sea, nadie está aquí aferrado. Pero si se cumplen los criterios para seguir yo u otra persona que no... ¿Cómo se plantea la queja ante ti? ¿Cómo es que tú terminas ganando? No, le digo, o sea, la cosa es que se queja él como equipo, como él como atleta. Bueno, él le habló de varios. Los votos, lamentablemente, no son por persona, son por equipo. Y tiene que cubrir un equipo ciertos requisitos de formalidad que no pongo yo. Los equipos son los clubes. Los clubes, así es. Para poder estar completos y tener derecho a voz y voto. Se les ha dado, se les ha dado incluso acceso a las asambleas a gente que no tiene derecho a voto, más que a voz. Entonces ellos piensan que es de manera individual, que bueno, una pues conoce el reglamento del deporte del que has vivido tantos años.